Hola amigos y amantes de Buena Cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender a preparar este pastel de patata. Es un plato búlgaro. Este pastel se llama patatnik. Es parecido a una tortilla española pero se hace en el horno. Su origen está en el sur de Bulgaria y hoy como siempre os quiero enseñar una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra sal. Sal en checo se dice sul. Para el plato de hoy necesitaremos estos ingredientes. Necesitaremos un kilo y medio de patatas ralladas. Después necesitaremos también cuatro huevos, una cebolla grande picada. Después aquí tengo queso sirene, queso búlgaro. Si no conseguís el queso sirene podéis usar por ejemplo queso feta, 200 gramos. Después necesitaremos cinco cucharas grandes de mantequilla o 50 gramos. Necesitaremos también cuatro cucharaditas pequeñas de harina, una cucharadita de sal y una cucharadita también de menta seca. Si no conseguís menta podéis sustituirla por orégano y también necesitaremos pimienta negra. Y el primer paso de nuestra receta base nos preparamos un bol. Dentro del bol ponemos un paño de cocina y dentro del paño vamos a poner todas las patatas ralladas que tenemos. muy bien. Y una vez dentro cerraremos el paño. le podéis dar unas vueltas. Nos preparamos algo donde va a ir el líquido y vamos apretando. ¿Veis? ¿Veis cómo saca todo el jugo? Pues hay que apretar bien e intentar sacar el máximo del agua posible. Hay patatas que sueltan más agua, otras que menos, pero conviene hacerlo. Si no queréis hacerlo con un trapo también lo podéis hacer con un colador apretándolos contra el colador. Y una vez exprimida toda el agua de las patatas las volvemos a poner en un bol y les vamos añadiendo los otros ingredientes. les vamos a poner el queso, le vamos a poner también la cebolla, le ponemos sal con la menta y por lo último le vamos a también poner los huevos. muy bien y una vez todos los ingredientes dentro vamos a mezclar con ayuda de una mano. mezclamos bien para que se nos incorporen todas las cosas dentro y una vez tengamos todo bien mezclado nos preparamos un molde. Yo me he preparado este, le he puesto mantequilla y también la harina y ahora nos ponemos nuestra mezcla dentro de este molde y la vamos apretando con ayuda de la cuchara. Así rellenamos bien todos los espacios de nuestro molde. Y cuando tengamos nuestro patatnik en el molde ya nos falta solamente el último paso que es espolvorarlo con la harina que tenemos preparada por encima. Hacerle como una capita, como si fuera un pastel dulce y azúcar. Y cortamos la mantequilla en pequeños pedacitos y estos pedacitos se los retiraremos por encima. Esto nos asegura una capa de arriba bien crujiente. Muy bien amigos y una vez así lo vamos a poner en el horno. El horno lo hemos puesto a 180 grados y lo dejamos entre 20 y 30 minutos dependiendo de vuestro horno. Vais a ver que cambiará el color a color dorado. Muy bien amigos y así nos ha quedado el plato de hoy, el patatnik, el pastel de patata búlgaro. A mí me ha gustado mucho como me ha salido este pastel, espero que probéis cocinarlo. Y como siempre me gustaría que me contéis vuestras experiencias en la cocina. Si os ha gustado la receta y no estáis suscritos, suscribiros. Y nos veremos como siempre en el próximo video. Muchas gracias por mirar. Chao. 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 Gracias por ver el video.